El Ministerio de Sanidad El Ministerio de Sanidad El Ministerio de Sanidad El Ministerio de Sanidad un movimiento masivo en otras zonas pero nosotros que tampoco podemos dejar de soltar a ser suficiente en casa del seguro de los padres de la reparación de la reparación de la reparación de las familias de las comunidades de pago para el día las averías las averías más propuestas de estos días por ejemplo de agua de suministro eléctrico averías de microdomésticos como frigoríficos o televisores también en temas de calefacción a medida que avanza la crisis se extienden también los muros cada día de los que quedan de mensajes en los whatsapps o en el correo resultan ser falsos con una estafa o no la voy a pedir a lo que ha pasado una falsa que te quedaba en estos contactos la curiosidad y el equipo de bendicación de la revivore advierten que crean desinformación que os llevan son ejemplos de culos desmontados estos días por el equipo de bendicación de televisión española nuestros pacientes ya han tenido que cerrar ventanas comunicaciones un poco que no hable que ese es el que el montero tenga un mismo que es en su casa o de un cliente donde se adhieran a más veces que le pasó que es el que se ha oye este audio es que el montero 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 ¡Gracias!